Muy buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Para no perder la costumbre, comenzamos y lo hacemos fuerte. Dos detenidos por estrangular a 14 ancianas en Madrid para robarles con el célebre método del mata león. Los dos detenidos de origen marroquí y dominicano, ah vaya, tampoco son de Tomelloso, ya tenían antecedentes similares. Uno de ellos consiguió un botín de 9.000 euros. Vamos con el marroquí que mató a palos a un hombre en Alicante. Hablamos de ese asunto ayer y otraemos diferentes aspectos de la misma noticia porque no salimos de nuestro asombro. Comenzamos diciéndole que el bandido, que el miserable, que el delincuente, después de asesinar a un hombre en Alicante, se marchó de compras como si tal cosa. El marroquí de 35 años, tampoco es de Tomelloso como pueden comprobar, detenido por matar a palos a un vecino de Gata de Gorgos, Alicante, machacó literalmente a su víctima con el palo de una azada y tras el crimen se fue tranquilamente andando a hacer la compra a un supermercado de la localidad. Y seguimos con este mismo marroquí. ¿Saben por qué asesinó? ¿Por qué machacó a la víctima? Porque la víctima fue al bar donde este tipo, donde este indeseable, donde este miserable, se encontraba para afearle que estuviera acosando a su mujer. David, Lledós, de 39 años, según fuentes judiciales, se enteró de que en el bar cercano al estudio de tatuajes de Gata, en Alicante, donde trabajaba, se encontraba el marroquí al que culpaba de acosar y hacerle tocamientos a su mujer. Y terribles, señoras y señores, se encuentran el cadáver de un bebé en el vertedero de basuras de Valdemingómez. Uno de nuestros contertulios, antes de comenzar el programa, nos alertaba, es el cuarto bebé que se encuentra en el vertedero de Valdemingómez, qué está pasando. Ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le va a practicar la autopsia para determinar las causas de la muerte. La cabeza de la mujer decapitada por su marido en Soto del Real ha sido encontrada, ha sido hallada a 300 metros del lugar donde sucedió el terrible crimen. Los restos de Soledad, que así se llamaba la víctima, estaban metidos en una bolsa de plástico y escondidos entre unos matorrales cerca de un camino, como unos 300 metros de la vivienda del escenario del crimen. Y tremendo seguir recordando que los familiares de ese hombre asesinado en Alicante, el hijo concretamente, tuvo que ver cómo agonizaba a su padre. La víctima fue atacada por la espalda cuando estaba totalmente desprevenida y uno de sus hijos tuvo que ver cómo el hombre agonizaba antes de acabar falleciendo por los brutales impactos que recibió. Insisto, fue machacado por un tal Mohamed, con antecedentes por tráfico de drogas, con antecedentes por agresiones y con antecedentes por ocupación. El perfil de este marroquí era de sobra, conocido por los agentes de la Guardia Civil de Alicante. No solamente eso, sino que les recuerdo que ayer en este programa tuvimos la oportunidad de recuperar las declaraciones de un familiar que nos explicó que ya habían advertido a las autoridades sobre el tipo de individuos que estaban en esa localidad, pero que nadie, absolutamente nadie, hizo nada. Hoy damos un paso más en la huella del crimen, no nos quedamos solamente con unas declaraciones que alguien podría haber puesto en duda, sino con los antecedentes de estos indeseables. Y encuentran, perdón, y continuamos con el detenido en Valencia, un educador de un centro de menores por intercambiar material de índole sexual. El acusado de 50 años y nacionalidad española supuestamente creaba perfiles falsos en redes sociales para entablar relación con jóvenes y obtener archivos pornográficos. El alcalde de Gerona dice que Marlaska tendrá que explicar por qué había un fusil de asalto en la ciudad. Luis Alellas insta al ministro Grande Marlaska a dar explicaciones sobre el tráfico de armas tras el tiroteo mortal en la noche de San Juan. Y también tenemos que decir que nos hemos adelantado, porque ayer reflexionábamos sobre cómo es posible que desde este programa, haciéndonos eco naturalmente de la actualidad, tengamos que repetir en diferentes ocasiones que aparecen armas de guerra. Hombre, esto cuando menos llama poderosamente la atención. Y seguimos con explicaciones que le piden al señor Marlaska. En este caso lo hacen los guardias civiles de Oñate. Le dicen en torno al vídeo con el niño. ¿Recuerdan con esa pistola del que nos ocupábamos también ayer que disparó entonando proclamas de ETA a unos cabezudos que significaban o que simbolizaban a la Guardia Civil? La Asociación Unificadas de Guardias Civiles ha solicitado al ministro del Interior que explique por qué no se prohibió el acto contra los agentes del cuerpo. Y el Supremo declara que un beso no consentido, sepanlo ustedes, es una agresión sexual. Un beso robado y por ello sin consentimiento, expreso o tácito, integro una agresión sexual en la actualidad y abuso sexual al momento de los hechos. Esto y mucho más en esta nueva edición de La Huella del Crimen. Sean todos bienvenidos. Gracias. Y arrancamos, como es habitual, presentando a nuestros colaboradores, a nuestros invitados, como siempre les digo, lo mejor que tiene este programa. Vamos a comenzar saludando a alguien que era habitual, pero que lleva un tiempo sin venir a vernos y enorme alegría recibir de nuevo a Serafín Giraldo. ¿Cómo estás, Serafín? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Inspector, jefe y portavoz de H50. Con nosotros también está el criminólogo Javier de la UZ. Bienvenido. Buenas noches, María José. Muchas gracias. A punto de coger vacaciones ya, porque la temporada le supera. Y bueno, menos de las vacaciones que se está preparando, pero eso no es materia de sucesos. Ya se lo puedo adelantar a todos ustedes con nosotros también. El licenciado en Ciencias Policiales, Javier Rodrigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Y el abogado, el que gana todos los casos, que es la mejor forma de presentarle, nuestro queridísimo Alberto Martín. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, María José. Encantado. Y además, aunque hoy traemos, como siempre, 10 sucesos, vamos a sumar uno más, porque al frente de la defensa de las víctimas de un indeseable conocido como, ¿cómo se llama? Paco Satt, pero es el tipo de los mil tumores. El hombre de los dos mil tumores. El hombre de los dos mil tumores. Bueno, yo le había quitado mil tumores. Bueno, pues sobre este asunto, bueno, es un impresentable, cara dura, un tipo absolutamente miserable, que cómo se puede, verdad, jugar con este tipo de situaciones. En fin, yo en la justicia civil no creo, pero en la divina sí, y estoy segura que al final cada uno la paga. Arrancamos con estos dos detenidos por estrangular a 14 ancianas en Madrid con la técnica del mataleón. Por cierto, una técnica importada en España gracias a algunos individuos que vienen de África, porque hasta donde yo sé, esta técnica terrible que ahora vamos a explicarle, y además, de manera pormenorizada, ha sido una importación como otra cualquiera. Esto en España no era una técnica para matar a nadie ni para robar a nadie. ¿Por qué importamos lo malo? Efectivamente. Es una pena, María José, pero efectivamente está siendo ya costumbre en los últimos programas, y como tú sabes, estos crímenes en los que las víctimas siempre son personas altamente vulnerables. O son ancianos, o son bebés, o son personas que tienen algún problema de discapacidad, y las personas que se aprovechan de ello son auténticos depredadores, que utilizando esta, que es una técnica, como quien dice, facilona después de todo, si no fuera porque las personas son vulnerables, o cualesquiera otros depredadores de los que cruzan nuestras calles todos los días, nos vemos como van al crimen fácil, que es coger a las personas que no tienen protección, que no tienen defensa, que muchas veces no tienen acompañamiento, en fin, o personas que se ocupen de ellas, y de alguna forma, pues al final, hacer robos, y son delitos contra el patrimonio, porque como decimos siempre, los delitos contra el patrimonio están muy poco castigados en nuestro Código Penal. Así es, permítanme que ponga sobre la mesa algunos datos, que van a resultar de enorme interés para todos ustedes, y servirán de materia de análisis para nuestros invitados. Un ladrón, de origen marroquí, de 33 años, el otro, de origen dominicano, de 37, pero los dos delincuentes, son especialistas en estrangular a ancianas, con el método del mata león, hasta que quedaban inconscientes, para robarles todas sus pertenencias. Todas sus víctimas, insisto, eran ancianas, personas vulnerables, como bien ha subrayado Alberto Martín, y a todas, las seguían, hasta cogerlas por sorpresa, cuando estaban solas, en los portales de sus viviendas de Madrid, en ese escenario, y con una violencia desmedida, ambos ladrones, el marroquí y el dominicano, asaltaban a las ancianas por la espalda, haciendo presa en el cuello de las víctimas, hasta que se desmayaban, luego, le robaban todos los objetos de valor, que llevaban encima, una de las víctimas, señoras y señores, una de las 14 víctimas, tenía 92 años. Yo, además, me gustaría poner el, bueno, quizá el acento, ¿no?, en lo peligroso que es, practicar este tipo de estrangulamiento, sobre cualquier persona, pero especialmente en un anciano, ¿no? Estos estrangulamientos, tienes dos problemas, yo, toda mi vida he practicado artes marciales, ¿no?, en mi juventud, y sé que estos estrangulamientos, se producen por dos vías, una es, que se prive de oxígeno el cerebro, mediante el cortar la circulación, ya sea de la yugular, o de la carótida, con lo cual eso conlleva un riesgo, y se pierde la inconsciencia sobre eso, y luego, si no, la asfixia sobre la tráquea, que permite que tú impidas respirar, en cualquiera de las dos opciones, es altamente peligroso para la víctima, ¿no?, y más si cabe cuando hablamos de personas, de estas edades, ¿no?, 90 y tantos años, algunas de las víctimas, que de por sí son frágiles, en circunstancias normales, y además, cuando se produce esta estrangulación, además, las tiran de cualquier manera, estas personas, no solo se puede producir, los efectos indeseables, de esas asfixias, sino que además, una caída, con una fractura de cadera, por ejemplo, que podría ser, lo más fácil, una persona mayor, o que se produzca cualquier otro tipo de lesión, no sea, ¿no? Joaquín, perdón, Seraphil Giraldo, es inspector jefe de policía, este tipo de técnica, tan brutal, y tan desalmada, parece ser, que está, realizándose, con, enorme frecuencia. Sí, por eso se trata una delincuencia común, una delincuencia también especializada, en este tipo de técnicas, y sobre todo, delincuencia habitual, con muchísimos antecedentes, estamos hablando de dos individuos, de más de 30 años, importante, delincuencia zonal, y gracias, gracias a eso, pues, un despliegue policial, dio al traste, con estos dos delincuentes, consiguió detenerlos, lo más importante para mí, lo más llamativo en este caso, desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista policial, aparte de ese despliegue policial, es la cifra negra, y la edad de estos delincuentes, estamos hablando de delincuentes habituales, de más de 30 años, ¿cuál es la cifra negra? ¿qué es lo que tiene que soportar esta sociedad? ¿cuántos mataleones ha tenido que soportar esta sociedad? ¿hasta detenerlos? esto para mí es lo más importante, quizás un fallo en la política criminal de este país, en el sentido que se necesitan 14 víctimas, para detener a dos individuos con antecedentes, ya de por sí tienen antecedentes, pero lo más importante es la cifra negra, la cifra negra que han ejecutado, y no se le puede aplicar, y cifra negra que ni siquiera han denunciado. Siempre lo decimos María José. Efectivamente iba... Correcto. Esto es lo que se denuncia, lo que se conoce, pero probablemente más del 90%, que es una expresión que utilizamos para decir que la inmensa mayoría quedan fuera, porque no se han conocido, porque no se han denunciado, o por otros motivos, y es una pena porque estos son los únicos casos que se conocen. Hay un riesgo vital, que es lo que tú destacabas, Fernando, porque efectivamente estas personas pueden fallarles el corazón, pueden morir por cualquier motivo, y yo creo que de todas formas que sería muy fácil reducirles, porque en fin, la propia presencia de una persona joven, un arma blanca, reducir a un anciano solo, de más de 90 años, no creo que tenga mucho mérito, desde el punto de vista criminal. Es una violencia completamente gratuita, teniendo en cuenta la desproporción que existe entre el victimario y la víctima, hay una diferencia de edad, de complexión, de fortaleza de presencia, como bien apuntabas, que es completamente innecesario y gratuito. Si me permitís abundar en la misma dirección, palabras, desde luego, que subrayo, no en este momento, sino en cada una de las ediciones de la huella del crimen, es esa violencia despiadada y desmedida naturalmente para robarle a una anciana de 92 años, no hace ninguna falta practicar el mataleón ni ninguna otra técnica, de la misma manera que para robar a una persona que estaba postrada en una silla de ruedas. Les voy a recordar el suceso que tuvo lugar en la glorieta de pirámides en Madrid, para robarla la apuñalaron. Una persona que está en una silla de ruedas, siempre los mismos, siempre con antecedentes. Esto no se puede seguir soportando. Javier Rodrigo, vamos, si te parece, con este gráfico a explicar a nuestros telespectadores, me parece que puede ser una información de enorme interés, cómo funciona, esta técnica del mataleón y qué sucede en la víctima cuando se le practica. Vamos a pedir a nuestro equipo, por favor, que nos ponga ese gráfico. Pues efectivamente, aquí lo que suyace es la crueldad y la cobardía de esta técnica que se utiliza, entre otras cosas porque viene del jiu-jitsu brasileño, que es una técnica de artes marciales. Ahora ya se está viendo en España también con el judo, pero da pie a entender efectivamente la crueldad de esta gente. De lo que se trata es de coger el brazo a la persona por el cuello, por detrás, además de forma cobarde, luego con el bíceps se aprietan de tal forma que el riego sanguíneo de la carótida queda sin riego. Suele ser unos, aproximadamente, unos 15 segundos. Hay riesgo serio de perder la vida y sobre todo con personas que pueden tener problemas cardíacos o cardiovasculares y esa persona queda desmayada durante aproximadamente 5 a 9 segundos y en ese momento es en el que aprovechan para sustraerle lo que lleva encima y la persona por supuesto queda en el suelo, a veces la dejan tirada y hay golpes en la cabeza con males mayores. En este sentido es una técnica utilizada también muy parecida aunque más cruel todavía que el brazo amoroso y el scalping que es otra modalidad que se utiliza ahora para atacar a personas mayores o con problemas de poder valerse por sí mismos que no hay que confundir con el skimming que en el skimming el scalping consiste en que cuando van a sacar el cajero automático les hacen un seguimiento y en el momento en que les han grabado la contraseña pero les atracan y huyen en una moto o en un vehículo que no hay que confundir insisto con el skimming que es totalmente diferente y el brazo amoroso la gente mayor por favor consiste en que se sientan cerca de ellos en terrazas están hablando de una forma totalmente desenfadada con sus amigos con sus amigas les cogen por el nombre suelen ser personas que llevan joyas o objetos de valor y cuando salen y están bien solas aparece una persona que no suele ser la que estaba sentada a su lado y se abrace a ella como que la conoce toda la vida María por ejemplo María que tal como estas no te acuerdas de mi claro la persona mayor perdona no te veo bien quien eres y en ese momento se acerca y por desgracia la roban absolutamente todo y también aprovecho esta advertencia este programa ya saben que tiene una profunda vocación de servicio para intentar advertirles fíjense que cuando les leía la noticia hablaban de ancianas a las que seguían y que las sorprendían una vez que habían entrado en el portal por favor tengan cuidado cuando entren al portal asegúrense que cierran la puerta asegúrense que nadie absolutamente nadie pasa detrás de ustedes si es necesario quédense en la puerta llamen a un familiar pero no suban las escaleras no den un solo paso sin cerrar la puerta en su espalda por favor y si me lo permites María José el otro día se dio una circunstancia lo cual me alegro enormemente que una este fue un personaje de estos y resulta que fue a entrar en una farmacia y quiso utilizar la técnica con la chica que estaba allí que se llamaba Carmen una chica de 23 años y coincidió que llevaba dos años practicando Kim Bussen y resulta que lo que ocurrió fue que el atracador le hizo ella la misma técnica lo desmayó en el suelo y se puso encima de él y tuvo y llamó a la policía y le detuvieron de lo cual pues fíjate tú hombre pues como me alegra que me alegra que a Maricarme no la hayan denunciado no la hayan denunciado porque le recuerdo que en este país lamentablemente cuando alguien se defiende de un delincuente pues o es denunciado o lo piden pena de prisión que le reclamen un delito de lesiones porque con lo que se llama en el código penal la riña mutuamente consentida es decir que esté de más allá de la legítima defensa y aquí todo esté de más allá de la legítima defensa o por detención ilegal porque lo tuvo reducido en el suelo más de 10 minutos bueno nosotros ya llevamos un caso en el que una persona que era una persona anciana estaba sufriendo un atraco y además una auténtica paliza hubo tres chavales que intervinieron y hubo una pelea con dos agresores y luego estos chicos se sentaron en un banquillo porque se entendió que no se cumplían los requisitos de la legítima defensa fundamentalmente porque eran tres y porque se entendía que había una desproporción ya estamos ya está padre como anoche con la desproporción por el mismo caso a los que dan muerte a la policía porque resulta que la policía lleva armas para tirárselas a la cabeza al agresor que es la única manera que tienen de que no llegue Marlaska o cualquier otro cretino diciéndoles que claro que no hay proporcionalidad y o les metan en la cárcel o les dejen sin trabajo y no puedan dar de comer a su familia recuerdo que en aquel juicio nosotros dijimos que era injusto que estas personas estuvieran sentadas en un banquillo acusados de causar lesiones a unas personas que estaban agrediendo de forma brutal criminal y además en fin con un enseñamiento tremendo a una persona anciana y yo les decía a los magistrados decía podemos tener absolutamente seguro algo y es que estas personas nunca jamás van a volver a ayudar a nadie eso es lo que se está consiguiendo esa es la escuela y esa es la enseñanza que se saca de aquí no te metas en líos no hagas nada para ayudar a nadie porque luego vas a ser tú el que se siente en un banquillo yo creo que eso es extrapolable desgraciadamente también a la sensación que tiene mucha gente a la hora de ir a denunciar un delito a una comisaría o a un puesto de la Guardia Civil que muchas personas tienen la sensación de que para que me voy a tomar la molestia en denunciar quizás hechos de menor enjundia esto no me vale para nada me va a suponer unas molestias que me hiciste un día en juicio que tenga que declarar que pierda tiempo de trabajo que no sé qué qué tal qué problema que el otro que me vea la cara que se voy a al final la relación coste-beneficio que puede tener para una víctima o para un testigo colaborar con la justicia pues claro pues no es muy beneficiosa para el ciudadano y la gente prefiere no implicarse no ser cívica no ser solidaria por el efecto contagio porque como bien está diciendo Javier y antes decía Serafín el problema que suyo hace de todo esto es que se traslada al semejante evidentemente cuando tú ves una situación la asimila somos como paulados entonces claro qué es lo que ocurre que está ocurriendo ahora como lo que pasó con el caso de los policías de Vallecas los policías de Vallecas han salido absueltos pero les pedían ¿cuánto era? 12 años de cárcel eran 12 años de cárcel entonces claro esta gente usted imagínense su familia lo que han sufrido y lo que han pasado por actuar conforme a lo que marca la ley de forma oportuna congruente y proporcional evidentemente si cuando tres personas que tienen la carrera de derecho son miembros del Tribunal Supremo y tienen meses y meses para deliberar se les genera dudas imagínense ustedes pedirles a ese funcionario policial que en un segundo además cuando está sometido a una presión brutal muchas veces atávica y no controlada lo que tiene que hacer bien ¿ustedes creen de verdad que ese policía y todos los que le rodean el día de mañana cuando escuchen la misma llamada va a actuar igual? ¿cómo lo van a hacer? yo creo que además en este caso particular que además que dice claro va a actuar igual yo creo que nos tiene que no se le puede exigir tampoco por otra parte nos tiene que meter a reflexionar que el registro pero la sociedad es un poco junto revise los supuestos de la legítima defensa y que desde el Ministerio Interior se revisen las normas de enfrentamiento policiales que exigen una revisión también una actualización y una adecuación a la realidad de la delincuencia en España está cambiando la sociedad venimos de una delincuencia de la estampita del Tocomocho además acostumbrados a ella una sociedad feliz una sociedad donde la delincuencia prácticamente eran amigos que te estafaban a una delincuencia ahora muy violenta tremendamente violenta y yo creo que en la policía ni siquiera estamos acostumbrados a ella nos estamos acostumbrando ni tampoco vamos a ver yo respeto muchísimo como no puede ser de otra forma a la jurisprudencia tanto constitucional como de supremo pero es que cuando hablamos de la proporcionalidad tenemos que ver lo que era la proporcionalidad hace 15 o 20 años en la cual una persona que se le dio una navaja era de un pueblo quitando cuatro quinquilleros nadie salía con navaja y eran cuatro además se sabía quién era ahora mismo que en Madrid todos los fines de semana hay 10 apuñalamientos y hay gente que está saliendo no con una navaja que salen con unos aparatos que son así dándote absolutamente que es que da miedo pero esta persona que es una katana que te puede rebanar absolutamente la cabeza entonces tenemos que pensar ¿qué es lo proporcional? claro es lo que yo digo la policía siguiendo el concepto weberiano del uso legítimo de la fuerza y el monopolio de la fuerza por parte del Estado está legitimada para imponer de manera coercitiva el ordenamiento jurídico por tanto ¿qué es lo proporcional? si un policía en la calle se enfrenta con un sujeto que lleva un arma blanca por poner un ejemplo ¿qué es lo proporcional? cualquier cosa ¿con qué con qué se tiene con qué con qué instrumento porque además la ley te dice el instrumento menos lesivo a tu alcance claro el instrumento menos lesivo a tu alcance es un arma de fuego claro y si tengo que abatir a esa persona menos lesivo pero eficaz menos lesivo pero eficaz exactamente pero es que lo proporcional ahora por cierto también se está implantando el uso de la pistola eléctrica no del taser el taser puede ser una buena herramienta pero ¿ante qué se fica un taser frente a un individuo armado con arma blanca? yo tengo mis dudas si se puede yo sinceramente tengo mis dudas la pregunta que tú has dicho y ante qué arma blanca claro tenemos que replantearnos que la proporcionalidad yo creo decimos que respetamos la jurisprudencia respetamos lo que no tenemos más remedio pero no está exento de crítica y dice la normativa como dice el código civil que las normas deben aplicarse en función del momento y de las circunstancias de la sociedad en el que se llevan a cabo es decir que ya sabemos que no se están aplicando en la España de los años 80 y ahora ya sabemos que más de la mitad de los crímenes se hacen a través de las redes sociales o se hacen online y otros muchos se llevan con este tipo de violencia los jueces tienen que saber evolucionar como lo han hecho en otros capítulos a la hora de aplicar las leyes y saber que ahora mismo la proporcionalidad no es una proporcionalidad aritmética sino que tiene que ser una proporcionalidad eficaz tú tienes lo que tengas a mano para defenderte es decir estamos hablando del tema del anciano que se trató aquí hace unos programas que ha sido juzgado por homicidio en función de que una persona entró a su casa de noche y le pegó dos tiros y tal y cual este señor no fue a buscarle que es muy importante estaba en su propia casa que es muy importante y la norma que tenía era ese sino que no la fue a buscar de forma deliberada ni premeditada sino que era la que tenía porque era su casa y porque tenía su propia licencia entonces no había otra forma eficaz en su propia casa con riesgo para su vida para su familia que utilizar esa arma en mi opinión y luego hay que aguantar estupideces del tipo ya ya pero tendría que haber llamado a la policía sí justo en ese momento espérate un momentito que voy a llamar al 091 chaval espérate en fin que con tanto disgusto se nos echan los años encima que es tremendo así que menos mal que existe Colacel Antiox miren las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben verdad son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina y también el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciasmundonatural.es regresamos en nada ya saben que la huella del crimen no ha hecho más que empezar ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol Regresamos continuamos con Alberto Martín con Javier Rodrigo con Javier de la UZ y con Serafín Gilaldo se une Jorge Vázquez para comentar una noticia dantesca que ya habíamos hablado de ella recuerdan ese asesinato en una localidad de Madrid Soto del Real de pronto han hallado la cabeza de esta mujer decapitada y la han encontrado a 300 metros insisto una imagen dantesca Jorge Vázquez buenas noches buenas noches que tal a todos encantado encantados como siempre tenerte en este tu programa danos más datos es verdaderamente terrible abundar en esta en esta historia que además tiene una protagonista que se llamaba Soledad Sí Soledad desde luego es completamente anormal que alguien salga de casa y se pueda encontrar una cabeza algo que esté viendo la joya del crimen porque creo que ya no es ni el primero ni el segundo que hablamos de este tipo de asuntos de cabezas portadas decapitaciones etcétera en esta ocasión los hechos datan de una semana vista lo vamos a recordar brevemente para quien no lo haya visto anteriormente se trata de esta pobre víctima Soledad que efectivamente pues viaja a Inglaterra para ver a su hija allí parece ser que le envía un murofás a su marido para percibirle de que abandone la vivienda estaban en un proceso de divorcio un proceso matrimonial y cuando regresa no solamente el marido no se ha ido sino que le está esperando con una escopeta de caza y pues le mete un tiro directamente en el corazón que acaba con su muerte posteriormente utiliza una motosierra y un hacha para decapitar su cabeza y lo más surrealista aquí viene todo el meollo la introduce en una bolsa de plástico y no la entierra pues a varios kilómetros de su casa en cualquier sitio no no sino que va directamente atrás de la casa a un camino que hay y la tira a unos matorrales y hablamos de 300 metros si no recuerdo mal de su propia vivienda esta persona regresa a su casa y según las investigaciones llega a estar incluso dos o tres días conviviendo con este cuerpo de su mujer sin la propia cabeza imagino que pensando continuar su plan de desmembramiento para ocultar el cadáver pero la cosa es que parece que no lo hace y se bebe una botella de licor y acaba con su vida con una escopeta distinta en este caso una carabinera es lo que ocurre a continuación una persona va a parecer un viandante que va por la zona paseando percibe un fuerte hedor por la zona y se da cuenta que hay un posible resto humano tirado pues en esa bolsa en esos matorrales llama la policía local la policía local a la guardia civil que se comisiona allí se hace cargo del asunto recoge esa cabeza y la manda al instituto de medicina legal para que se haga un reconocimiento más que nada para certificar el reconocimiento de la víctima porque ya no tiene demasiado interés criminalístico el asunto toda vez que la persona que ha causado la muerte pues se ha suicidado por tanto el asunto tiene poco recorrido criminal además el móvil ya está esclarecido de alguna manera en la explicación del crimen que no la justificación sería pues esta crisis matrimonial unido a ese problema que al parecer tenía esta persona en su ánimo en aquellas fechas una crisis de ansiedad o similar y estaríamos ante un caso de violencia de género el primero afortunadamente en Madrid en lo que va de año y aprovechando que tienes una sala o una mesa llena de completos profesionales policías abogados todos fantásticos me consta me gustaría pues abrir un pequeño debate en la mesa respecto a los beneficios que tiene la ocultación de cadáver el autoencubrimiento impune en este tipo de crímenes el código penal habla del delito de encubrimiento para referirse a la ocultación de cadáveres a la alteración o a la inutilización pero se refiere a personas ajenas a ese crimen por tanto aquí jurídicamente o técnicamente mejor dicho no estaríamos hablando de un autoencubrimiento impune sino de un autoencubrimiento atípico porque la propia norma lo estaría excluyendo pero hay casos en los que sí cabe hablar de autoencubrimiento impune porque hay un delito posterior pero que no se castiga el claro ejemplo como digo aquí están las policías para que me corroboren es el derecho a la huida que jurisprudencialmente se considera pues como tal un derecho una persona que comete un delito tiene derecho a escaparse de la policía a no atender un auto etcétera eso se considera autoencubrimiento impune en los casos como los que hablamos de mutilaciones desmembraciones etcétera la cosa no está tan clara en la jurisprudencia está claro que es proclive alquinarse por tener más en cuenta el elemento objetivo que el subjetivo es decir el hecho de desmembrar ya per se indica la comisión del tipo del injusto pero también se puede acudir al elemento subjetivo para ver si la intención de desmembrar era o no era la intención de quebrantar o violentar la moral del difunto por tanto como digo la cosa no está clara es más me remito a un asunto muy conocido que todos conocemos que es el caso del rey del cachopo en donde se encontró un trozo de tronco finalmente solo se le pudo acusar por homicidio ni siquiera por asesinato ni por agresión sexual es más tampoco se le pudo castigar por profanación de cadáver a pesar de que era un delito que había sido solicitado por las propias acusaciones por tanto no se trata desde aquí de lanzar ningún consejo a los delincuentes pero hay que tener en cuenta que es una realidad jurídico-criminal importante que el coste de oportunidad de este tipo de situaciones es siempre en beneficio del propio criminal que lógicamente si elimina el cuerpo y le sale bien pues va a eliminar una serie de vestigios en su contra el día de mañana en un juicio y si le sale mal pues se le puede aplicar la teoría del quebrantamiento perdón del autoencubrimiento impune y si no le sale bien pues se le va a aplicar el delito de profanación de cadáver que ciertamente es tributario de pena pero evidentemente es una pena menor hablamos de pena de prisión de 3 a 5 meses y de pena de multa de 6 a 10 si no recuerdo mal por tanto termino entiendo que deberíamos darle una vuelta de tuerca entre todos sobre todo el poder legislativo para que se acaben los beneficios de los criminales con el tema del autoencubrimiento impune y sobre todo por el honor de los familiares de los fallecidos magnífico análisis soberbio como siempre y de enorme interés la reflexión que has dejado para esta mesa de lujo muchísimas gracias Jorge un abrazo enorme gracias pues la verdad es que interesante Jorge como siempre ha hecho un análisis extraordinario desde el punto de vista jurídico y siempre se ha dicho en criminología que si no hay cadáver no hay delito ahora ya no es así ya tenemos casos en los que se ha podido como en el caso de Marta del Castillo que yo creo que ha sido en fin ha sido un símbolo dentro de la jurisprudencia española en el que se ha considerado que sin haber aparecido el cuerpo una persona podía ser condenada si existían pruebas suficientes de que se había producido el delito pero si bien es verdad que los hechos posteriores al propio asesinato pudieran quedar impunes también es cierto como bien ha explicado Javier que cuando consta que efectivamente se ha producido primero una situación de ensañamiento si estaba en vida puede convertirlo en asesinato si la persona había fallecido y se ha producido un desmembramiento ahí tenemos y además lo ha explicado él también que es la de profanación de cadáver que es muy importante e incluso también se puede imputar un delito contra el honor o la honra de esa persona es verdad que son cuestiones menores y es verdad que siempre se ha dicho que el delincuente puede callarse puede no confesar puede huir puede mentir tiene todos los derechos del mundo pero también es verdad que la jurisprudencia ha avanzado para casos en los que se ha producido en desmembramiento hablo por ejemplo del crimen de Pioz que nosotros lo conocimos y lo llevamos como acusación particular y además convierte ese delito en un delito tributario de la prisión permanente revisable pero que el desmembramiento y la desaparición del cadáver no necesariamente generan impunidad pero sí que es cierto en cuanto a lo de beneficio o perjuicio que normalmente la persona que lleva a cabo el crimen tiene muchas más posibilidades de salir beneficiado si el cadáver no aparece pero además también es recordar que no siempre este desmembramiento no siempre tiene la finalidad de ese autoencubrimiento y esa finalidad de extraerse de la acción de la justicia o minimizar la responsabilidad penal porque efectivamente un cadáver que no aparece no se puede practicar una autopsia con lo cual no se puede determinar si efectivamente es un homicidio o un asesinato por ejemplo o se vive una lesión sexual o se puede practicar es difícil pero bueno en el caso de Marta del Castillo además es paradigmático porque se le condena por asesinato si ni siquiera haya aparecido el cadáver pero no siempre este desmembramiento este desmembramiento obedece a una necesidad de ocultación de pruebas o de ocultación del cadáver de esta excepción de justicia hay veces también que el criminal lo que busca es una satisfacción personal derivada de una patología o de unos trastornos de personalidad que obedece pues eso a una satisfacción sádica o de hacer un daño extra a la víctima que eso no quita que tenga también una responsabilidad penal añadida o sea hay que decir que la finalidad no a lo mejor simplemente disfrutar haciendo el mal pero eso no quita que igualmente tenga esa consecuencia penal lo que estamos hablando de ese desmembramiento siempre hemos dicho que cuantas más es un poco brusco decirlo pero desde el punto de vista del abogado defensor siempre hemos dicho cuantas más puñaladas más inocente siempre hemos dicho que cuando es un algo a primer edad un envenenamiento una puñalada una apuchillada es algo claramente consciente y voluntario mientras que una persona que estaba fuera de sí que puede tener una situación de trastorno o como esta persona que hace algo tan sin sentido como cortar la cabeza y llevarla a 300 metros entonces ese tipo de cosas y si tuviera 50 o 100 o 200 puñaladas del cuerpo sería mucho más fácil la defensa desde el punto de vista psiquiátrico en medicina legal a la hora de poder decir que esta persona no era dueña de sí mismo que estaba en una situación de trastorno permanente de trastorno transitorio etcétera ayuda al delincuente habló de profanación y planteó sobre la mesa el debate sobre la posible profanación pero es que nuestro invitado él mismo se dio la respuesta cuando dijo empezó a desmembrar el cadáver escondió la cabeza y pensaba lo dijo además pensaba esconder el resto del cadáver con lo cual la profanación ya no existe porque no es el fin vulnerar la memoria del muerto sino el fin es esconder precisamente prueba de un ilícito penal con lo cual desde mi punto de vista si ese fue el fin quedaría impune y luego estás hablando de algo también muy importante en este tipo de crímenes hablo desde en el ámbito de violencia de género imprevisibles donde el factor sentimental es tremendo es brutal o sea acaba con la vida de una persona y luego se suicida o sea es que es curioso es curioso es cierto se lo pensó pero de mucha violencia tremenda violencia también en el tiempo tampoco son premeditados en el tiempo de alguna manera le da el yuyo y bomba y se carga a la persona que en ese momento se supone que más en este caso lo tenía un poquito preparado sí parece que tenía decidido pero estoy contigo de acuerdo en el que la cuestión emocional adquiere una dimensión brutal hasta el punto de que eso que tenía preparado lo llevó a cabo pero a lo mejor si hubiera sido dos horas después o al día siguiente a lo mejor hubiera cambiado de opinión o sea que yo creo que no pensaba quitarse la vida pero cuando dijo bueno que estoy haciendo le he quitado la cabeza ahora que hago me bebo la botella de licor eso es difícil de saber pero cuando no vio salida lo sabe este señor lo que le pasó por su cabeza cuando se quedó en su casa con el cuerpo desmembrado de su expareja sí lo que está claro a mí lo que me llama la atención María José es que cada vez que escucho a Jorge Vaga al cual conozco y le aprecio un montón es que como diría después de escucharle aún no tiene la sensación como diría el filósofo de que solo sé que no sé nada porque es que es increíble los conocimientos que tiene yo estoy de acuerdo con Serafín creo que no entra es atípico completamente pero referente al caso en concreto las últimas pesquisas aparte que estoy de acuerdo con lo que decía antes Javier de la U este hombre lo pasó muy mal y estaba totalmente premeditado desde que recibió el famoso email él estaba fuera de sí estaba claro pero las últimas pesquisas hablan que está tienen ya casi seguro que fue en un vehículo en el que ese fin de semana trasladó la cabeza porque él tuvo a su disposición en esas últimas horas una moto Audi también tuvo el vehículo de la víctima que era un BMW de color amarillo y también el vehículo que era el de su padre y parece ser que ya todo apunta a que trasladó de la cabeza por desgracia pero lo hizo en un vehículo de cuatro ruedas bueno esto yo vamos desgraciadamente la motivación yo creo que más o menos está clara por las informaciones que tenemos hasta ahora pero si es verdad que bueno lo que le ha pasado por la cabeza a este sujeto a este asesino hay que llamarlo así este señor que ha asesinado a su expareja porque esta señora tenía intención de divorciarse de él lo que le ha pasado por la cabeza solo lo sabe él con lo cual la verdadera motivación para desmembrar y hacer ese daño extra gratuito ya al cuerpo de su pareja pues solo lo sabía él quizá pudiera tratarse de una manera de castigar a su expareja porque haya tenido la osadía de solicitar el divorcio o como estábamos hablando y como mencionaba Jorge Vázquez pues tuviese esa finalidad ese encubrimiento y que por motivos X que no conocemos se hubiese arrepentido y hubiese decidido no continuar con ese ocultamiento cambiamos de asunto para contarles que se ha encontrado el cadáver de un bebé en el vertedero de Valdemingómez en Madrid ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte la Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de este bebé entre la basura imagínense del centro de tratamiento de residuos de Valdemingómez en Madrid el suceso ha tenido lugar a las 7.50 de este martes de ayer mismo cuando un trabajador del centro ha alertado a la Policía Nacional del hallazgo que se encontraba en la planta de clasificación de envases les comentaba en el sumario del programa que es el cuarto bebé que se ha encontrado en esta planta de residuos era una información que nos daba antes de iniciar el programa el abogado Alberto Martín así es María José siempre nos ha llamado la atención porque en una sociedad avanzada como la de hoy en el siglo XXI con tantos medios desde el punto de vista de los servicios públicos con servicios sociales con servicios de organizaciones que no tienen ánimo de lucro de cualquier persona de muchas personas que están intentando tener hijos y no pueden tenerlos y que acuden también a los servicios de adopción como en los tiempos de hoy alguien puede llegar a arrojar a un bebé a un cubo de basura como ha pasado en este caso sobre todo teniendo en cuenta que una de las cuestiones que tienen que clarificarse por los forenses y por la policía científica es si el bebé fue arrojado vivo o fue arrojado ya el cadáver que cosa que no tiene sentido porque si ha fallecido porque ha sido un parto digamos con problemas prematuros desconocidos ocultados etcétera etcétera esa persona no hubiera tenido responsabilidad y sin embargo ahora sí que lo tiene pero solamente sería por la de profanación de cadáver que es una cuestión menor sin embargo si se le hubiera dado muerte o bien porque se hubiera echado vivo ahí y entonces se hubiera muerto después o bien porque se le hubiera dado muerte con la anterioridad entonces sí que estamos hablando no solamente de un asesinato con el agravante de parricidio y al ser persona vulnerable sería tributaria como la mayoría de los casos en la jurisprudencia marcan en este tipo de situaciones de prisión permanente revisable habrá que ver las circunstancias pero estoy seguro de que la investigación policial a través de las personas de la zona donde haya ocurrido de los vecinos conocidos de las personas que hayan solicitado en los servicios públicos de salud en ginecología etcétera etcétera las posibilidades de que puedan localizar a la madre o a la persona que pudiera haber llevado a cabo este acto sin sentido ya de mi punto de vista criminal también sin duda seguramente con una carga emocional tremenda pero estamos hablando del ser más vulnerable que puede existir que es un bebé recién nacido que no puede defenderse de ninguna manera con lo cual yo creo que hay que estar pendientes del seguimiento y la evolución de este caso pues estaremos pendientes y ha sido detenido en Valencia un educador de un centro de menores por intercambiar material de índole pornográfico de índole sexual el acusado de 50 años y de nacionalidad española supuestamente creaba perfiles falsos en redes sociales para entablar relación con jóvenes y obtener archivos pornográficos la Guardia Civil de Valencia detenido a un hombre concretamente de 50 años acusado de usurpación de estado civil y corrupción de menores después de que supuestamente usurpara el perfil de en redes sociales de un joven de 19 años para llevar a cabo estas actividades delictivas el ahora arrestado era cuidador de un colegio público y educador en un centro de acogida de menores algunos de ellos con capacidades especiales en fin sobre centros de menores hemos hablado verdad en diferentes ocasiones en este programa y también de las pocas medidas que en mi modestísima opinión se toman para contratar a este tipo de desalmados tanto en centros de menores como en centros escolares donde están los más pequeños esto es tremendo bueno y normalmente vemos en un desgraciado caso de este tipo como estos victimarios estos agresores sexuales se intentan aproximar a sus potenciales víctimas o sea intentan buscar trabajo en el que puedan estar en contacto con menores o con personas que pudiera ser objeto de su oscuro deseo si es verdad que hay tipos o diferentes prototipos de agresores o de consumidores de pornografía infantil en este caso nos encontramos con una persona que además de consumir pornografía infantil buscaba el contacto directo con los menores y con sus víctimas hay personas que consumen pornografía infantil y que no buscan ningún tipo de contacto directo con potenciales víctimas otra tipología que sí que efectivamente sí buscan ese contacto con los menores sin llegar a buscar el contacto sexual y luego ya los casos más extremos que además de consumir esa pornografía infantil buscan ese contacto sexual directo con los menores con lo cual creo que es muy importante también estar alerta como padres como profesores como educadores estar alerta de posibles señales que puedan darnos nuestros hijos los menores que tenemos en nuestro cargo para detectar posibles comportamientos o posibles abusos por parte de terceros a mí me llama la atención mucho lo que comentaba María José y creo que tiene toda la razón estar alertas es muy difícil porque estos depredadores siempre están ocultos pero ¿quién selecciona a este tipo de gente? ¿cuál es el protocolo? o sea es decir ¿cómo se hace este casting? estas personas no se vuelven en fin pederastas de un día para otro estas personas tienen que tener unos antecedentes han sido así toda la vida tiene que haber y no me acuerdo cómo lo llamaba Serafín esto de la crónica negra en principio hay una se supone que ellos tienen que presentar un certificado que carecen de tipo de antecedentes de ese tipo de delitos que en Estados Unidos por ejemplo ese tipo de este tipo de certificado en el caso de que tú estés en esa base de datos quedas de por vida aquí también sí bueno pero yo te digo ahora pero si lo tienes en otro país aquí no se sabe ya bueno pero es que eso ya entraríamos en un tema que mejor no que mejor no menea yo porque si no mejor no menea yo el tema para entrar en un país tener que saber si vienes de otro país con antecedentes penales mejor ese debate no lo saquemos bueno se pide se pide se pide el tema de menores el tema del cuidado de ancianos harta cansada y aburrida estoy de denunciar a esa residencia de malhechores donde naturalmente estoy convencida de que el director que tendría que estar en la calle y además sin derecho a paro estará fumándose un puro en la residencia naturalmente estoy hablando de esa residencia de San Sebastián de los Reyes donde violaron a dos ancianas donde no les creyeron donde pasaron lo indecible y donde lamentablemente los responsables insisto se estarán fumando un puro en fin vamos a cambiar de asunto yo les comento cada día les hablo de una patología pues la verdad enormemente inhabilitante como es la artrosis en las manos la verdad es que es una patología que hoy por hoy no tiene cura pero la posibilidad de recuperar una vida normalizada es naturalmente el objetivo de toda persona que sufre este este tipo de afección en sus manos este es un mensaje no solamente para las personas que tienen problemas en sus manos debido a la artritis también a la artrosis perdón pero también es un mensaje para aquellas personas que en su entorno tengan a familiares a personas queridas que puedan ayudarles con este tratamiento hoy estará con nosotros Adolfo Alvistur él es responsable de Mejorando Tu Vida ¿Cómo estás? Muy bien María José encantado siempre es un gusto recibirte igualmente en el programa recibirte en el estudio nuestros telespectadores conocen naturalmente si sufren de esta patología diferentes tratamientos porque a ti siempre te gusta coger el toro por los cuernos y decir la verdad aunque duela una no tiene cura dos si el tratamiento que ofrece Adolfo ustedes lo adquieren y no funciona olvídense les devuelven el dinero si eso tienen que tener esa seguridad lo importante saber que la artrosis al final es una degeneración de los cartílagos y que bueno al final nuestros cartílagos se van a ir degenerando lo que pasa que hay personas que por diferentes circunstancias a veces es genética a veces también medioambientales sobrepeso etcétera pues tienen antes la artrosis por eso no solamente es para aquellas personas que tienen artrosis de manos sino aquellas personas que usan mucho las manos cuando nosotros trabajamos mucho imagínate los deportistas que pues las rodillas los pies los hombros bueno se van desgastando entonces hay un tratamiento que está combinado que lo que normalmente los reumatólogos nos están diciendo que tenemos que hacer son baños de parafina estamos hablando siempre de lo que es onda pulsación por ondas onda alta frecuencia onda corta vibración masaje calor pero todo esto lo hacen fuera de casa eso es todo esto está muy bien todo pero conlleva un tiempo y un dinero todo eso esto es un invento que está desde el año 2016 bueno trabajándose y que sale a la luz es una combinación que han hecho entre ingenieros y reumatólogos y son estos guantes estos guantes todo lo que yo he hablado lo hacen los guantes es decir primero nos ponemos unos que son para el baño de parafina que nos ponemos primero que son de plástico y luego ya nos colocamos los guantes damos a dos botoncitos porque esto tiene mucha tecnología pero mucha sencillez a la hora de utilizarlo muchas veces durante los últimos días se lo he explicado a nuestros telespectadores como se ponen con muchísima facilidad hoy los guantes los trae el mismo Adolfo y ya han visto que es muy fácil son unos guantes a mi por ejemplo me parecen unos guantes de sierra no me parecen muy diferentes a cuando voy a la sierra y me pongo unos guantes si, si, si podemos hablar de guantes de sierra guantes de moto Star Trek Tom Cruise colocándoslos es decir me dan mucho miedo las motos yo soy más de sierra así que a mi me parece que cuando me los pongo bueno aparte de las burbujitas que siempre les cuento que dan un masaje muy rico muy rico y que cuando me los quito no me los pongo porque hacen un poquito de ruido y en la tele pues bueno la verdad es que es mejor evitarlo pero luego las sensaciones que te vuelan las manos y te vuelan los brazos lo verdaderamente importante de estos guantes es la comodidad porque hombre tratamientos Adolfo hay muchos pero que puedan hacerlo en casa y como comentamos muchísimas veces cuando funcionan las cosas da igual lo que hagamos en la vida realmente cuando funcionan cuando tenemos perseverancia cuando lo hacemos habitualmente cuando cumplimos con lo que tenemos que hacer pero claro si podemos hacerlo en casa las posibilidades aumentan enormemente van a notar nuestros telespectadores que sufren de esta patología un alivio cuánto tiempo tardan pues mira María José depende un poco de en qué grado estés las personas que tienen mucho dolor pues van a notar mucho más porque claro en el momento que empieza a trabajar todas las frecuencias de onda y empieza a trabajar el calor y la parafina pues evidentemente el dolor se calma muchísimo entonces esas personas lo notan mucho antes las personas que están ya padeciendo esa artrosis o que quieren mejorar su día a día las manos pues lo van a notar pero no es esa bestialidad de cuando tienes dolor y te lo quitan importante es colocarlo como bien has dicho ese tratamiento además cuando tú tienes algo en casa que tienes que hacer pero conlleva un esfuerzo como imagínate una bicicleta ciclostática bueno pues la veo de vez en cuando la miro y digo bueno hoy igual no mañana sí no cuelgas los pantalones eso es en ella pero sin embargo como esto es muy agradable como esto realmente consigues mejorar tu día a día pues las personas lo hacen y tú bien lo has dicho es decir esto es muy sencillo de colocar fíjate que una de las patentes está en que esto no es fijo porque hay algunas que son como como si fuera una escayola que se pone fijo y no puedes mover tienes que estar así muy ortopédico efectivamente sin embargo aquí tú puedes estar moviendo y debes de estar moviendo porque es lo conveniente así que de veras y luego bueno darle el funcionamiento es darle a dos botones y cargarlo como un móvil se carga de vez en cuando cada 5 o 6 días se carga en un enchufe y ya está o sea sencillísimo 20 minutos muchas veces se lo comento que simplemente se ponen los guantes aprietan el botoncito que además a mí me han visto hacerlo un montón de veces y simplemente pues están en casa tranquilamente viendo una peli si quieren pero ojo también pueden hacer una actividad ligera jugar a pádel no pero una actividad ligera con los guantes el más mínimo problema y además 20 minutos que son 20 minutos les voy a dar un número de teléfono lo tienen en pantalla 900 730 122 20 minutos al día en casa tranquilamente un tratamiento agradable tan magnífico como tantos otros que ustedes conocen pero con la facilidad de hacerlo en casa y con la motivación de poder hacerlo todos los días 20 minutitos anda que no desperdiciamos el tiempo con 20 minutos de pronto les puede cambiar la vida 900 730 122 tan sencillo como el compromiso de Adolfo Alvisur que no que lo que les contamos no es ningún problema les devuelven el dinero hay que estar muy seguro para decir esto Adolfo muchísimas gracias además quería comentar María José simplemente que hay un descuento el 30% a los espectadores de la huella del crimen y os regalamos este tensiómetro yo tengo tensiómetro sí pero no tienes uno que te hable que te diga cómo estás que te diga exactamente porque a veces que nos despistamos la alta la baja este te lo dice con lo cual un tensiómetro que es gratis para vosotros y ese 30% de descuento con la compra de los guantes así que esperamos vuestras llamadas Adolfo Alvisur deja en pañales a los Reyes Magos muchísimas gracias gracias a ti María José un abrazo gracias por estar con nosotros continuamos hablando de de sucesos pero lo haremos a la vuelta de la publicidad enseguida regresamos con todos ustedes gracias gracias La presencia del colado La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Gracias! 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 Continuamos con esta mesa de expertos con Serafín Giraldo, con Javier de la UZ, con Javier Rodrigo y con Alberto Martín. Vamos a meterle el diente a un asunto del que ya hablamos ayer. Les dábamos la noticia, ¿verdad? Además, escuchábamos a una persona que era un familiar de un pobre hombre, un pobre hombre que ha terminado asesinado en Alicante. Y queremos hoy hablarles de la misma historia, tremenda, enormemente dramática, pero hacerla desde diferentes perspectivas. Recuerdan, además, y es lo primero que voy a someter a la mesa, que esta persona asesinada, primero decían con un bate de béisbol, luego finalmente, perdóname, Alberto Martín, era con un azadón, ¿no? Con el palo. Con el palo de un azadón, efectivamente. Pero, sobre todo, lo que resulta absolutamente indignante es que ayer escucháramos a un familiar decir que cuando habían llegado estos impresentables a la localidad, ya habían advertido a las autoridades sobre el tipo de individuos que campaban por allí. Pero nadie hizo nada. Nadie hizo absolutamente nada. Llama poderosamente la atención, ¿no? Vamos enseguida con ese caso. Les recuerdo el marroquí que mató a palos a este hombre en Alicante. Se fue a hacer la compra después del crimen. Les voy a recordar que era marroquí. Sí, lo voy a repetir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y las que sean necesarias. Esto no es delito de odio. Esto es decir la verdad. Lo entendemos, ¿verdad? Machacó este individuo a la víctima con el palo de una azada y tras el crimen se fue tranquilamente andando a hacer la compra a un supermercado de la localidad. Allí fue detenido por la Guardia Civil junto a otro compatriota, ambos acusados del homicilio de David Ye2 de 39 años. Y ahora les voy a dar más datos, pero primero vamos con esta introducción. Es que además un individuo que había estado unos meses ya en la cárcel se vanagloriaba de ello. Luego la Guardia Civil de allí decía que le conocían porque estaba metido en todos los fregados. Y estaba también en un sitio que estaba de ocupa con alguno de sus amigos. O sea, una joya muy brillante que bueno, campando a sus anchas, pues al final acabó en lo que acababa. Bueno, esta tragedia que es de película de Netflix, pero de terror. Para explicar bien el asunto realmente, hay que decir que no es que fueran a buscar a la víctima ni le hayan atracado ni le hayan robado. Fue la víctima quien fue a buscar a esta persona. Tenían una cuestión entre ellos, eso hay que decirlo, para aclarar los hechos como fueron. Y no sé si sería verdad o no, pero le reprochaba que hubiera estado llamando o comunicando o acosando a su mujer. Incluso, discúlpame, según alguna de esa información que traemos, que incluso había realizado tocamientos a su esposa. Bueno, no consta, pero entre ellos estaba, digamos, ese conflicto. Y con ese conflicto no sabemos si como unos dicen fue a pedir explicaciones educadamente, que es lo que se dice siempre, o fue a partir de la cara que parece ser que sí que hubo un forcejeo y sí que hubo una agresión inicial por parte de la víctima. La cuestión es que el otro cogió el palo y le golpeó. No sabemos si está la muerte, porque una de las cosas que se dudan es de si cuando se marcharon, esa persona todavía estaba con vida, porque hubo un, creo que fue una vecina, que le hizo una RCP para intentar reanimarlo, luego llamaron y además creo que todavía… ¿Qué es una RCP, por favor? Pues la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar, sí. Y que creo que incluso luego llegaron los servicios públicos sanitarios y todavía estuvieron haciendo la reanimación, pero ya sin éxito, o sea, pero creo que estuvo, que estaba vivo. Entonces creo que pudiera haber un delito de omisión de socorro, de haberle dejado abandonado cuando todavía estaba con vida y que se fueran a comprar donde quisieran para disimular. ¿Al supermercado? Exacto. La cuestión es que esa persona creo que pudo haber salvado la vida porque no estaba muerto y lo dejaron ahí tirado y luego ya después al final, pues al poco tiempo falleció. Yo si me lo permites Alberto, sí que me gustaría no minimizar en absoluto el hecho de que pudieran tener alguna rencilla previa, porque parece como que es que como les pasó algo, o sea, vamos a ver, yo creo que… Hay que explicar las cosas, que no justificar, como decía Javier Vázquez, pero las cosas hay que explicarlas. Sí, pero… Las cosas no pasan porque sí, ¿eh? No, no. Todas tienen algún motivo. No, no. Claro, es que, vamos a ver, lo que no podemos trasladar es que… Se trata de explicar, quiero decir, no es lo mismo, si yo voy, hay que explicarlo así, y eso se va a tener en cuenta, ¿eh? Desde el punto de vista jurídico penal es relevante. Sí, pero… Si yo voy a tu casa y tú me matan en el mismo que si vienes a buscarme en mi casa y me matas. Ya, pero entonces estamos invirtiendo los papeles, es decir… Estamos diciendo la verdad, porque informar es importante. Sí, por supuesto. Igual que es necesario… Me gusta más el… Perdóname un segundo, Javier, es que no gusta el mundo de buenos íntegros y de malos íntegros. No, no. No, hay gamas de grises, hay gamas de grises, exacto. Pero Alberto, sin ánimo de discutir, Dios me libre, además que… No pasa nada, por discutir un poco. Sigo creyendo, porque además es verdad que eres el abogado que lo agarra todo, con lo cual, Dios me libre, de ponerme a discutir contigo, no sé a qué también ser un crédito… Había venido aquí siempre porque… Y que lo voy a perder seguro, pero vamos a ver. Más allá de eso, en ciertas ocasiones trasladamos la sensación que cuando una persona comete algún delito, por ejemplo, José Lomas ya, pero es que tenía que haber llamado a la policía, tenía que haber llamado a la policía. Y ahora resulta que es de sinvergüenza, que es un sinvergüenza, ya, pero es que como le pegaron a él… No, vamos a ver, o sea, es totalmente desproporcionado. 100%. Parece ser también que sí, que cada vez hay más… Además le golpeó en la cabeza. Claro, es que eso, efectivamente, hay que decirlo todo, es que el que golpea un objeto contundente a la víctima… Y dejarle tirado allí… Y dejarle tirado allí… Es este señor, que eso es un hecho incontestable. Es decir, o sea, que con independencia de que la víctima haya podido confrontar a este señor, por, al parecer, un presunto episodio de un acoso a su esposa… Sí, que hay que decirlo también, si lo decimos todo, creo que es bueno contextualizarlo. Pero es que este señor, este sujeto, que ya está también comprobado que era un sujeto conflictivo, problemático… Sí, sí, había estado en prisión. …que estaba en todas las alzas de todo lo que pasaba negativo en su localidad, resulta que este señor golpea hasta dejar al borde de la muerte a un ciudadano aparentemente honorable. Con lo cual, yo creo que hay poco más que añadir. ¿Me permitís, por favor, que pida a nuestro equipo? Es un vídeo que ya vimos ayer, pero que como han surgido estas otras aristas, otras derivadas de la noticia de ayer casi les contábamos en un titular, a mí me interesa enormemente que nuestros telespectadores, por si alguien no estaba ayer en la sintonía de la huella del crimen, y nuestros expertos escuchen, por favor, porque es muy importante al familiar de la víctima. Vamos a pedir al equipo, por favor, que muchísimas gracias. Nos dicen que ya lo tienen. Quiero decir que Mohamed, que es este mal nacido, el asesino de David en Gata de Gorgos, en Alicante, tenía antecedentes por tráfico de drogas, antecedentes por agresiones, antecedentes por ocupación. Este tal Mohamed, que no era de Tomelloso, estuvo en la cárcel en Cataluña. Es que hay individuos que no deberían volver a ver la luz del sol. No me cansaré de decirlo. Vamos a escuchar. Entonces, este mal nacido, este bestia, llegó a esta localidad, a Gata de Gorgos, Alicante, junto con el resto de malhechores, con el resto de Mohameds. Y parece ser que en esa pequeña localidad la montaron. Y alertaron a las autoridades de que esta gentuza era peligrosa. Escuchamos. Bueno, la noticia, a mí personalmente me llega, mi hermana vive aquí en Gata, donde vivía el David, mi sobrino. Mi hermano y yo vivimos en un pedreguer, y otro en Jesús pobre. Entonces, vía telefónica, me comunicaron que si yo sabía algo de lo que había pasado, yo no soy consciente de nada. Después me vuelven a llamar diciéndome que había pasado lo que fatídicamente sucedió. Vamos a ver, vecinos de aquí, era mi sobrino y su amigo. Los agresores, estaban, las autoridades de aquí, de Gata, estaban alertados de que entraron, se mandaron antes, unas personas muy conflictivas, ¿de acuerdo? Me parece ser que las autoridades hicieron caso omiso, porque en más de una ocasión se les había avisado de que hubieron altercados en el mismo pueblo de Gata y palabras literales, las autoridades dijeron que eso no era competencia de ellos, que llamaron al 112. Entonces, fue un sábado muy fatídico porque hubieron altercados por todo el pueblo, por esta gente que vinieron de Barcelona y fueron alertados aquí de que, y justamente también tengo que decirlo, la comunidad islámica de aquí, Gata, alertó también a las autoridades de que entraron unas personas conflictivas que estuvieran al tanto y parece ser que al final de todo se hubiera podido evitar porque las autoridades estaban alertadas. Fueron personas que... Muy peligrosas. No sé, yo es que no puedo añadir nada salvo decirles que estoy sobrecogida por estas palabras, especialmente las últimas. Con qué rabia y con qué tristeza decía las autoridades estaban alertadas. La periodista alguna pregunta le hacía y decía muy peligrosas, muy peligrosas. No era Madrid, no era Barcelona, no era Bilbao, no era Sevilla. Era una pequeña localidad. Serafín, Giraldo. Yo, después de escuchar a Alberto, sí que me gustaría leer el atestado porque hay algo llamativo en todo esto es que hay tres personas que en principio participaron en los hechos y solo una de ellas está en prisión, las otras dos están en libertad. Yo creo que había que había entrado a otro en prisión. No. No, está en libertad con cargos y otros sin cargos. Es que había escuchado que en principio se estaban planteando el ingresarle en prisión. Con lo cual aquí los matices son muy muy importantes sobre todo para esas dos personas pero también me gustaría debatir contigo en algo. Alberto, un ataque por la espalda traicionero es alevoso, es un asesinato en toda regla. En eso no cabe la menor duda con independencia de la provocación. Podemos insultarnos, podemos debatir sobre todo por el carácter machista de este individuo que eso parece ser que nadie nos hemos dado cuenta o no queremos en esta sociedad darnos cuenta de ese carácter machista de la mujer objeto puede hacer lo que me dé la gana con ellos, con ellas. Y es cierto, la valentía de un hombre, la valentía de un hombre que no el machismo, la valentía de un hombre en defender a esa mujer que estaba siendo acosada porque no es machismo, es valiente. Sobre todo ante un criminal de un espécimen de estas características pero ese ataque por la espalda, ese ataque desde mi punto de vista, ese golpe inicial por la espalda es un ataque alevoso, es un asesinato en toda regla. Y luego ya es que me da igual que haya o no haya provocación. No sé de ello quien defienda a la... Lo sé, Alberto. Solamente me gusta poner los matices de la verdad porque muchas veces creemos que un hecho es tan sencillo como el titular de la noticia y tú sabes que no es así. Y efectivamente... Aquí traemos varios titulares de mi querido Alberto, además. Y además lo he hecho es proceso. Lo que has dicho que lo iba a decir yo porque tú dices ataque por la espalda. No sé si fue ataque por la espalda pero el golpe está dado en la parte de atrás de la cabeza. ¿Vale? Y puede ser algo peor. Puede ser ataque por la espalda o incluso cuando estuviera en el suelo. Ahí voy. Ahí voy. Porque estamos alertando... Que sería peor todavía. Que sería peor. Estamos alertando de que en España hay una violencia absolutamente brutal, desproporcionada. Una observación que ha hecho Serafín Giraldo al comenzar el programa hablando un poco de la delincuencia que había antes. Bueno, Serafín Giraldo es inspector jefe de policía y lleva pues desde que echó los dientes en la policía y además un tío con vocación sabe perfectamente lo que dice que es lo mismo que defendemos en este programa. Y hablamos que está pasando con la brutalidad de los sucesos que les contamos. Personas que de pronto agreden a alguien y que les machacan. Es que es el caso que nos ocupa. Al parecer y siempre según la información que obra en mi poder le machacaron la cabeza. Primero le dieron con este objeto con el palo de un azadón. Primero ayer les contábamos que era un bate de béisbol pero después cuando estaba en el suelo le apalearon reiteradamente. Ojo su hijo le vio agonizar. Y además con estos miembros todavía hemos escuchado en medios de comunicación hace unos días que se ha hecho bastante viral una persona que comentaba en otro medio de comunicación que este señor creo que le llamaba un killer o algo así. Que no era un killer. Un killer. Dijo textualmente. Y a mí me llama mucha atención primero porque como criminólogo yo permíteme que defienda lo mío quiero decir o sea hay gente que aparece en televisión que ha hecho un cursito de CCC diciendo que es criminólogo y no está habilitado para hacer ciertos comentarios. Este señor este vamos a decir presunto asesino todavía porque no ha sido sentenciado este señor ha cometido por lo que sabemos es un ataque aparentemente premeditado utilizando un objeto contundente valiéndose de su superioridad en compañía de otros dos sujetos y le ha golpeado en la cabeza hasta la muerte. Si esto no es un homicidio y esto no es digno de una persona agresiva y violenta con un perfil de personalidad que unido a todos estos hechos que conocemos y el historial delictivo de esta persona no se encuadra dentro de una personalidad presumiblemente psicopática pues ahí vámonos. Les voy a dar otro dato permíteme Javier por favor el tío de David que hemos visto anteriormente y a mí me ha sobrecogido el alma entiendo que a ustedes también miren explica que los agresores habían llegado unas semanas atrás de Barcelona que incluso la comunidad islámica del municipio había advertido a las autoridades de la peligrosidad de al menos uno de ellos y que varios ya habían pasado por prisión se lo hemos detallado en este programa habían estado en prisión en Cataluña y bueno después habían tirado para abajo si me permiten la expresión bien desde el ayuntamiento gobernado por compromiso hicieron sin embargo caso omiso como asegura el tío de la víctima dicen que más de una ocasión se les había avisado de que había habido altercados muy graves en el mismo pueblo de Gata y palabras literales de las autoridades dijeron que eso no era competencia de ellos que llamaran al 112 vaya por Dios compromís anda a qué me recuerda esto a Mónica Oltra y al cerdo de su marido tremendo a mí María José sobre este asunto me gustaría decir dos cosas lo primero no está bien hablar de quién se puede defender pero yo he visto ese vídeo que decía Javier y a mí hacía tiempo que no escuchaba en televisión algo tan vomitivo como esas declaraciones cuasi justificando que este criminal que este animal porque es un animal es un animal aparte que es un delincuente compito y confeso está en prisión está detenido en fin que se pueda justificar el tema es grave por cierto esta mujer o chica no sé cómo se llama si es mujer si está casada ni me interesa pero había hecho un artículo sobre la ibristofilia que a lo mejor hay mucha gente que ustedes no saben lo que es la ibristofilia ¿no lo puedes explicar? Sí, claro la ibristofilia es la atracción sexual hacia personas que han cometido crímenes atroces como son violaciones asesinatos en masa y demás que hay gente para ello les mandan cartas a la cárcel para casarse con ellos como Charles Johnson sí, sí efectivamente pero bueno dicho lo cual pero a mí lo que me lo que me llama la atención es ¿qué mensaje trasladamos a todas estas personas que estamos diciéndoles en el tema del machismo como decía antes Serafín como un criterio ¿qué mensaje le significa ahora a todas las personas que nos están viendo cuando se les dice cuando a una mujer se la ve acosada o se la ve agredida hay que ir a defenderla después de esto ¿qué le dices tú a tu hijo a tu hermano a tu pariente a tu marido? ¿qué te diría? ten cuidado no sea que te quiten la vida el mensaje que se lanza es tremendo es tremendo esta persona este tipo de salvajes porque es que estos no son humanos que luego que hablamos tanto de los derechos humanos oiga es que esta persona ¿por qué la sociedad en España tenemos que soportar que personas que están delinquiendo constantemente ¿qué armas tiene el Estado de Derecho para impedir que esta gente estén pululando y que en cualquier momento hasta te puedan matar? es tremendo una ¿qué hacía Mohamed en España? dos ¿qué hacía Mohamed delinquiendo en España? tres ¿qué hacía Mohamed traficando con drogas en España? cuatro ¿qué hacía Mohamed ocupando casas en España? y cinco el comentario de Compromís y del cerdo del ex marido de Mónica Oltra supongo que saben de qué va ¿verdad? es el cerdo que abusó de una menor en un centro de menores y curiosamente Mónica Oltra de Compromís el mismo Compromís que ha hecho caso omiso sobre las advertencias que sobre el tal Mohamed ya se les había trasladado vergüenza absoluta yo creo que el mensaje que quizás se lleva la ciudadanía no es la sensación de impunidad que opera con este tipo de delincuencia la indefensión que puede percibir un ciudadano medio ante los abusos de este tipo de personajes y sobre todo yo creo también genera esta indefensión esta yo lo he comentado alguna vez aquí en la huella del crimen cuando el ciudadano siente que quien tiene la obligación de proteger sus intereses sus derechos y libertades que es el Estado exacto ese Estado no responde a sus expectativas de un de un de defensa de algo tan fundamental como es la libertad y la seguridad genera la aparición de la iniciativa de la iniciativa privada efectivamente que no es lo deseable desde luego ahí estamos y cuidado y cuidado porque las palabras de Javier de laud criminólogo son palabras sabias yo les contaba a los telespectadores un suceso que vi viví en primera persona en la cabecera del rastro de Madrid hace apenas unos domingos donde hubo un altercado tremendo bajaron con unos dominicanos con palos bueno vino la dos ambulancias aquello parecía una película y hubo personas que hartos en el barrio de soportar una violencia que nadie es capaz de controlar y siempre siempre por los mismos diciendo vamos a organizarnos gente que empezó a pasarse el teléfono ojo ojo que esto es muy grave pero el deber de cualquier gobierno es velar por la seguridad de sus ciudadanos que para eso les pagamos no para mantener a esta panda de miserables no sé si lo he dicho claro o debería matizarlo dos cositas antes de terminar guardia dos mensajes para Marlaska guardias civiles exigen explicaciones a Marlaska por el vídeo de un niño simulando disparar a un agente en Oñate en fin un chaval de cinco años ayer decía que yo le aplicaba un correctivo para que no se lo olvidara pero bueno naturalmente es víctima de sus padres ¿por qué no se prohibió esa manifestación donde se tiene que ver a un niño de cinco años apuntando con una pistola a un cabezudo que era un guardia civil ¿por qué no se prohibió? ¿qué se está permitiendo? ¿qué se pretende contra la policía? por lo mismo que ya me bajas a tarras ¿no? no sé si lo del niño se podía prever por los cuerpos y fuerzas de seguridad lo que está claro es que el niño tenía un instrumento claro pero no es que se pudiera prever naturalmente que no lo que se podía prever es que no se podía realizar lo peor es que lo grabo pero es que no es fácil prever esto igual que lo de cuánto como comentábamos antes y advirtieron de la presencia de estas personas si hay personas que están en libertad aunque sean muy malos y muy ocupas y hayan estado en la cárcel y traficantes de drogas y delincuentes y asesinos sí pero están en libertad legalmente no están en busca ya es que no tendrían que estar en libertad bueno sobre todo tendrían que estar en su país yo te entiendo eso es el origen es que a lo mejor no tienen que estar pero si la cuestión es que están legalmente legalmente ¿Mohamed estaba legalmente? bueno Mohamed no estaba en busca otra cosa es que te dice cuidado con este tipo que es conflictivo y la Balearia estuvo aquí pero es que esa es otra cuestión entonces no pero Alberto vamos a ver que lo que no podemos o no debemos es confundir a la gente independientemente de que tú estés legal en España mientras no tengas la nacionalidad hay una que además tenemos aquí un experto en derecho que hay una pena que es la de expulsión del territorio sí sí es que está legal el hecho de que esté legal en España no significa no consta que hubiera ningún expediente de expulsión es que no podemos contar las cosas como nos gustaría que fuera pero es que aquí no se expulsa nadie Alberto es que ese es el problema pero que no tuviera que venir que hubiera que expulsarle que sea un delincuente habitual sea donde fuera la cuestión es cuando se apercibe a las autoridades de la presencia de este tipo de personas es porque pueden estar un poco en situación de vigilancia pero no pueden coger y llevarse y detenerle no pueden completamente de acuerdo pero entonces fíjate estamos en riesgo señoras y señores estamos en riesgo eso es cierto Alberto me gustaría hacerte una pregunta entonces es un problema cultural o es un problema individual es un problema de un individuo de un individuo que es peligroso potencialmente peligroso eso es evidente y eso tienes que reconocerlo es una persona potencialmente peligrosa que ante cualquier estímulo va a responder con una agresión y sobre todo va a coger un palo y no le importa una persona conflictiva agresiva y peligrosa correcto está en libertad eso estamos de acuerdo pero es un problema cultural por el origen por las raíces por la cultura que recibe esta persona o es un problema individual claro es que esa es la esencia y abrir el melón en este país es exponerte que te llamen fascista ultraderecha creo que más se ha afinado delito de odio en una cuestión en una cuestión nuclear claro lo ha dicho María José muy bien es decir nosotros tenemos un sistema que ha dado lugar a la radiografía social que tenemos correcto y a la radiografía parlamentaria que tenemos nos gusta o no nos gusta bien entonces tendríamos que cambiar las leyes para que esto no suceda y no España no esté llena de cientos de miles de delincuentes que a lo mejor son el 25% de la población pero el 75% de los delitos si todos lo sabemos bien pero entonces hay que cambiar las leyes ¿qué hay que hacer para cambiar las leyes? cambiar al legislador y para cambiar al legislador ¿qué hay que hacer? ya lo sabemos lo que hay que hacer bueno y yo voy más lejos para que cambie el legislador nos tenemos que ir también tiene que cambiar la mentalidad de la sociedad y de la legislación no, no es que la sociedad la responsable última es una sociedad decadente me dicen los de control que nos tenemos que ir y me están pegando una bronca de padre un segundo si puede ser si hemos sido capaces entre todos de ver normal que se cambie la ley para que un beso no consentido sea agresión sexual que hay gente que no lo sabe que es como una violación tenemos que tener la misma capacidad para cambiar que esta gente no puede estar en la calle hay un melón tremendo señoras señores si hay algo que nos gusta es abrir melones en este programa y además no nos la cogemos con papel de fumar gracias Serafín Giraldo gracias Javier de la U gracias Javier Rodrigo gracias Alberto Martín especialmente gracias a todos ustedes por acompañarnos mañana más Música 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 Música